Hola a todos, placer acá otro seminario de Cuantil, entonces hoy la presentación va dirigida por Isa y por Mateo que se conectará más adelante me imagino. Isa es ingeniera industrial, ingeniera biomédica y trabaja como investigador aquí en Cuantil y Mateo es estudiante de doctorado en estadística y políticas públicas en Bernigemelo. Entonces Isa, ya conoces la dinámica, la presentación, al final preguntas, también si permite hacer preguntas durante la presentación. Y pues nada, dale si te quieres presentar mejor y adelante. Gracias José. Bueno, me cuentan si ya pueden ver mi pantalla, si es cierto. Ya la vemos. Perfecto, ahora si solo pudiera ponerla en modo presentación sería espectacular. Listo, ahí la ven bien, ¿cierto? No como en modo presentación. Ok. Bueno, listo, perfecto. Pues así como dijo José, yo soy Isabela Rodas, yo en este momento estoy trabajando para Cuantil, soy ingeniera biomédica industrial de la Universidad de los Andes y también tengo una maestría en ingeniería industrial de la misma universidad. El día de hoy les voy a presentar este paper que hicimos con Mateo y Álvaro. Yo pues trabajo como investigadora senior y pues básicamente espero que lo disfruten mucho. La presentación va a estar en inglés, pero pues yo les voy a estar hablando en español. Este proyecto está enmarcado dentro del proyecto de diseño y validación de analítica predictiva de fenómenos de seguridad y convivencia para la toma de decisiones en Bogotá con los recursos del Sistema General de Regalías de Colombia. ¿Qué buscábamos con este proyecto en específico? Era encontrar una forma de distribuir justamente los recursos que tiene la policía en la ciudad de Bogotá con un algoritmo que pudiera cuantificar esta justicia, porque pues muchas veces esta justicia no es tan como medible, por decirlo así. Entonces, empecemos hablando un poco de cuál era la motivación de este proyecto. Sabemos que alrededor del mundo se han ido implementando técnicas de minería de datos en los procesos de toma de decisiones. En particular, algoritmos de Machine Learning han sido diseñados e implementados en las últimas décadas para predecir eventos de crimen en ciudades que luego son utilizados como insumo para distribuir de forma eficiente recursos policiales. Con estos modelos predictivos, pues ya se ha vuelto una forma casi que estándar en que la policía distribuye sus patrullas en las ciudades más importantes del mundo. Por lo tanto, pues el gobierno de Colombia no se quería quedar atrás, entonces ha decidido introducir cambios en la forma en que sus patrullas policiales son localizadas dentro de su capital, que pues es Bogotá. Primero, el gobierno anunció el desarrollo de modelos de Machine Learning para predecir crímenes de alto impacto de acuerdo con las condiciones sociales y las dinámicas de la ciudad. Y adicionalmente, también ha modificado las estrategias de patrullaje de unidades geográficas predeterminadas en la ciudad a nuevas unidades dinámicas, que son llamados cuadrantes móviles. Y pues en este proyecto que desarrollamos nos centramos en las unidades dinámicas e investigamos cómo reasignar las patrullas de policía utilizando los nuevos cuadrantes y modelos de Machine Learning como insumo para un algoritmo de asignación justa de recursos. Esto, pues lo hicimos con datos parciales de observaciones de crimen en Bogotá. De igual forma, entonces, estos modelos predictivos de crimen para guiar la localización de recursos policiales en la ciudad han suscitado una gran cantidad de críticas por varias organizaciones, ya que estos algoritmos han demostrado producir predicciones sesgadas e impactar negativamente a las poblaciones en desventaja. Claro, se ha demostrado que utilizar modelos predictivos que han sido entrenados con datos policiales sesgados para asignar patrullas generan resultados que, a su vez, también están sesgados. Entonces, no nos permite encontrar las distribuciones de crímenes reales dentro de la ciudad y, pues, por ende, la asignación que vayamos a hacer a partir de estos modelos de predicción, pues, va a estar sesgada. Este es el caso la mayoría de veces, ya que los datos policiales en su mayoría son registros históricos que capturan las interacciones entre los patrones de patrullaje policial, las dinámicas de criminalidad y las condiciones sociales de la ciudad, más no necesariamente están guardando todos los crímenes que ocurrieron dentro de la ciudad. Eso es como que casi que imposible, pues, tenerlo en una base de datos. Esto, entonces, nos lleva a preguntarnos cómo podemos balancear qué tan bueno es nuestro modelo, es decir, qué tan exacto, pues, nos va a predecir versus qué tan justo es con las poblaciones en desventaja que sabemos que existen dentro de las ciudades. Para ello, entonces, ¡ay! Ups, listo. Para ello, entonces, ¿qué fue lo que hicimos primero? Empezamos mirando qué era lo que se había hecho en la literatura anteriormente. Hay algunas propuestas que se han implementado para evitar este sesgo dentro de, pues, nuestros modelos. Primero, en el 2017, o bueno, varios, filtraron o utilizaron datos filtrados como el insumo de modelos para poder encontrar la distribución real de los crímenes de la ciudad. Este filtro, ¿qué consiste? Consiste en incluir datasets de crimen que tengan una probabilidad inversa a la que existe para ir en dicha región en donde el crimen fue observado. De igual forma, también se han implementado o, pues, se ha utilizado agregar componentes de regularización a la función objetivo del modelo estadístico utilizado para poder encontrar estas distribuciones de crimen y, pues, así entonces penalizar las desviaciones de alguna definición particular de justicia. Entonces, por ejemplo, Urkuki en el 2020 modifica un modelo Gantz y dentro de las redes neuronales utilizadas en su función de aprendizaje se incluye un término que penaliza la mala calibración del modelo. ¿Esto qué quiere decir? Que la mala calibración del modelo, pues, ya sabemos que genera áreas con demasiadas patrullas y áreas con muy pocas patrullas. Entonces, cuando no está bien calibrado el modelo, podemos penalizar eso y encontrar más o menos como un modelo que se estabilice y, bueno, produzca resultados no tan sesgados. Sin embargo, ninguna de estas ha sido aceptada por la comunidad académica por ahora. En este paper nos basamos en otra propuesta para solucionar este problema. En este artículo, producido en el 2019, se propone un algoritmo para la localización justa de recursos limitados, en particular para patrullas policiales. Los autoras consideran como justo la probabilidad de que un crimen sea descubierto en cada par de regiones no debe diferenciarse por más de un umbral que, en este caso, pues, vamos a llamar alfa. Entonces, esta noción nos pareció mucho más parecida o, pues, mucho más justa debido a que, pues, se parece a la noción de Equal Opportunity and Machine Learning para, pues, las personas que ya conocen esto y, además de eso, entonces, nosotros podemos incluir la posibilidad de que no todos los crímenes sean descubiertos, solamente vamos a mirar cuáles son los crímenes o, pues, la proporción de crímenes de acuerdo al número de policías que asignamos y a los que ocurren en el área van a ser descubiertos. Entonces, ¿qué nos permite este algoritmo? Nos permite construir iterativamente la localización de patrullas policiales maximizando el número esperado de crímenes descubiertos por la policía sin tener en cuenta las configuraciones injustas. Nos pareció muy innovador, entonces esta fue como la metodología que nosotros decidimos llevar a cabo o, pues, como adaptar a nuestro problema. Con esta metodología ya en mente miremos cómo solucionamos el problema de Bogotá y cuáles fueron nuestros resultados. ¿Cuál es nuestro contexto? Bueno, Bogotá es una ciudad con 8 millones de habitantes por lo que en el 2010 el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes fue implementado en donde la ciudad se dividía en 1051 cuadrantes como unidad básica para el patrullaje policial. Cada uno de los cuadrantes tenía asignado dos patrulleros para cada uno de los turnos de policía. Por lo tanto, Bogotá contaba con una configuración de patrullas que distribuía uniformemente cada uno de sus recursos entre cada uno de sus cuadrantes. Sin embargo, recientemente debido al incremento del número de crímenes de la ciudad, la alcaldesa anunció modificaciones en su sistema de patrullaje incluyendo la inclusión de cuadrantes dinámicos que, pues, suscita la pregunta central de nuestro trabajo. ¿Cómo podemos distribuir las 1051 patrullas policiales disponibles en Bogotá? Ah, perdón. Para responder esta pregunta utilizamos el hecho de que Bogotá está dividida en 19 localidades que contienen cuadrantes a su vez, como nosotros vemos en la imagen aquí. Entonces, ustedes pueden ver que cada uno de los colores es una localidad y dentro de ello hay cuadrantes. Cada una de estas localidades a su vez tiene una estación de policía que se hace cargo del número de cuadrantes que hay dentro de ella. Esto modifica entonces nuestra pregunta de investigación a ¿Cómo podemos distribuir las 1051 patrullas policiales disponibles dentro de las 19 localidades de Bogotá? Entonces, ¿qué fue lo que utilizamos nosotros como insumo dentro de nuestro modelo? Utilizamos los datos históricos de los robos registrados por la Policía Metropolitana de Bogotá desde el 2018 hasta el 2019 para un total de 1.366.712 712 robos registrados. Nosotros agregamos estos datos para cada una de las localidades y encontramos la distribución de crímenes como se puede detallar en la imagen que les estoy mostrando en la diapositiva. Con esto nos dimos cuenta que estos crímenes definitivamente no siguen una distribución clásica dentro de lo que nosotros pensábamos. La metodología que nosotros escogimos tiene un supuesto bastante fuerte y es que los crímenes se distribuyen de manera poasó pero en este caso pues claro nos estamos dando cuenta que definitivamente no se distribuye en poasó por lo cual nosotros decidimos utilizar una estimación de densidad de kernel para modelar la distribución de crímen en cada una de las áreas urbanas de Bogotá. Ahora bien ya les he hablado más o menos de cómo opera el algoritmo pero pues cómo nosotros lo implementamos. Bueno pues el algoritmo busca maximizar el número de crímenes encontrados en la ciudad teniendo en cuenta la justicia de la distribución de policías. Entonces tenemos en cuenta la probabilidad de descubrir crimen definida como la función que ustedes ven en pantalla donde CI representa la distribución real de crímenes dentro de una región I y BI el número de patrullas asignadas en cada una de las regiones o pues de la región I. Aquí entonces asumimos que cada uno de los policías puede observar únicamente un crimen y pues así entonces nos permitimos estar un poquito más cerca de la realidad en donde no todos los crímenes van a estar descubiertos siempre. Es decir si hay menos policías que crímenes dentro de nuestro dentro de nuestra asignación pues no todos los crímenes van a ser descubiertos y si hay más policías que crímenes entonces eso quiere decir que vamos a descubrir todos los crímenes dentro de esa región. Adicionalmente entonces el algoritmo inicial como les estaba contando asume que la distribución C subí es una distribución paso. El algoritmo propuesto entonces también ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí No me quedó claro o me quedé pensando ahí si hay C crímenes y hay B policías y B es igual a C entonces la premisa es que todos los crímenes se observan o sea como que no hay redundancia de pronto de que dos policías observen el mismo crimen o algo de ese estilo. Exactamente así es Ok ¿Listo? Y además Qué pena porque eso va a tener un impacto al final en esa premisa suena fuerte en la medida en que si yo tengo un cuadrante y efectivamente observo no sé diez crímenes y había diez policías pues muy posiblemente plausiblemente pensaría pues no observe los diez crímenes observe siete de los diez pues porque porque algo o no como hemos dicho no sé cómo cómo meterme en esa pregunta bien Sí o sea entiendo tu pregunta normalmente como de la literatura que nosotros leímos nosotros siempre o nosotros no los autores siempre asumían que pues ya por haber un policía se observaban casi que todos los crímenes y pues eso es muy lejano a la realidad en realidad en realidad pueden haber treinta mil policías y pueden no estar parados bien en donde sea pues como en donde está ocurriendo el crimen y pueden no descubrirlo por decirlo así entonces aquí con este con esta como premisa nosotros nos acercamos un poquitico más a la realidad no estamos diciendo que sea pues perfecto pero pues sí estamos dejando crímenes a un lado es decir si no hay los suficientes policías no vamos a descubrir todos los crímenes que hay dentro de esa dentro de esa área urbana claramente no es perfecto porque también podría ocurrir al contrario y es que un policía es un duro y detectó cuatro crímenes entonces va como para lado y lado es lo que entiendo es que no tengo bien formulada mi pregunta pero claro va para lado y lado ok ah claro como que tú lo entiendes al revés que un policía podría descubrir mucho más que un crimen no 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 sé digo es va para que de pronto hay muchos policías pero no observan los crímenes y también podría ocurrir que un policía podría observar más de un crimen entonces la suposición es fuerte para lado y lado exacto sí así es ok en este caso pues simplemente pues lo asumimos así por decirlo así mientras tanto pero si hay si eso sí definitivamente es cabida como para si seguimos con este proyecto pues como si hay una a continuación sí tenerlo en cuenta dentro de nuestro algoritmo como tal vez agregar una probabilidad de que el policía descubra más de un crimen dentro de como su turno o algo por el estilo se me ocurre por ahora pero no lo habíamos considerado tan bien con Mateo listo entonces claro acá entonces tenemos nuestra regla como de justicia por decirlo así en donde nos dice que la diferencia de probabilidad de descubrir crimen en dos localidades cualquiera no debe ser mayor a un umbral que el modelador defina entonces en este caso nosotros movemos varias veces el alfa ya les voy a mostrar nuestros resultados pero pues básicamente esta es la regla que nosotros utilizamos para pues solucionar nuestro problema ¿cómo corre el algoritmo propuesto? entonces asume que una vez en la región I se le han asignado un número de policías B entonces el número de policías que se podrá asignar en cualquier en cualquiera de las otras localidades restantes debe ser mínimo la probabilidad de descubrir crímenes en dicha región menos el umbral que nosotros utilicemos dividido por dos y máximo la probabilidad de descubrir crímenes en dicha región más el umbral dividido por dos lo cual pues esto limita mucho la búsqueda que tiene que hacer el algoritmo en cada una de las iteraciones primero empieza asignando el número mínimo de policías para satisfacer esta regla y revisa que no se excedan los recursos policiales si esto no ocurre entonces continúa asignando recursos de acuerdo a la regla que se ve en pantalla y pues define y si como define cuál es la región que tendrá una probabilidad marginal mayor de crímen entonces si ustedes se dan cuenta aquí con esta regla nosotros estamos diciendo ah bueno para todas las regiones restantes que es lo que quiero yo saber de la si yo pongo un policía más entonces esas probabilidades cómo me van a cambiar y cuál va a ser la mayor probabilidad para yo poder asignar ahí mi policía eso es lo que pues básicamente este algoritmo está diciendo y pues se itera varias veces para pues encontrar la solución final nosotros acá pues vemos el algoritmo este es el algoritmo original aquí tenemos lo que les estaba diciendo pues nuestra distribución o pues nuestra probabilidad de descubrir crímenes tenemos también entonces acá nuestra regla en donde nosotros estamos asignando de acuerdo a la la probabilidad de descubrir crímenes si asignamos un policía más en cada una de nuestras regiones en este caso solamente estamos mirando la cola derecha de la Poisson porque pues si ustedes se dan cuenta la Poisson es una 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 distribución pues que va disminuyendo con a partir de que nosotros nos alejamos pues de la media entonces pues no iba a haber problema ahí si nosotros mirábamos solamente la cola derecha y también entonces estamos mirando que nuestro número total de crímenes descubiertos pues para una 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 localidad simplemente va a ser pues esta esta distribución que teníamos antes que es lo que nosotros hicimos para que nuestro algoritmo original se adaptara mejor a nuestro contexto entonces lo primero que hicimos fue cambiar estas distribuciones ya no tenemos una Paso sino que tenemos una distribución de estimada por densidad de kernel para cada una de nuestras localidades entonces si ustedes se dan cuenta estas distribuciones ya no van a ser tan bonitas como era la de Paso pues ya no van a simplemente disminuir con el número de crímenes entonces pues perfecto entonces ¿qué tenemos acá? tenemos que nosotros cambiamos esta regla y ya no pues no vamos a utilizar la regla que teníamos antes sino utilizamos una que asigne los recursos a las áreas con mayor probabilidad de crimen total es decir puede que la región tenga una baja probabilidad de tener B más 1 crímenes pero puede que sí tenga una alta probabilidad de tener ese B más 1 crímenes más de esos entonces lo que nosotros estamos haciendo es que estamos mirando no solamente pues como la cola derecha sino toda la distribución a partir de como donde estamos hacia la derecha ahora ¿en qué resultó esto? pues hicimos varias simulaciones para poder distribuir con nuestro algoritmo las 1051 patrullas policiales entre las 19 localidades cambiando nuestro umbral de justicia desde punto 01 hasta punto 1 esto lo comparamos contra la distribución actual con los cuadrantes de Bogotá con una distribución naif de acuerdo con la proporción de crímenes en cada una de las localidades de acuerdo también lo comparamos con el algoritmo con la función objetivo normal sin tener en cuenta ninguna restricción de justicia con el algoritmo asumiendo una distribución de paso y por último con el algoritmo con su regla de asignación original sin tener en cuenta ese pequeño cambio que hicimos y pues estos son algunos de los resultados que obtuvimos la distribución actual de patrullas de policía es la que más difiere entre todas las soluciones y la solución naif y aquella que utiliza el algoritmo modificado tiene resultados muy similares ya que ambas consideran la distribución de crimen real dentro de la ciudad el algoritmo propuesto genera una distribución con un número esperado de descubrimiento de crímenes entre las dos localidades de aproximadamente del 2% aunque las soluciones no difieren mucho entre cada uno de los cambios si representan un cambio pues como en la justicia o en el número esperado de crímenes descubiertos pues un poquito fuerte entonces acá lo podemos ver como en esta gráfica la la línea verde representa pues nuestra como modificación dentro de la regla de asignación la línea anaranjada es la asignación original o pues la regla de asignación original la línea azul representa la distribución y el punto el punto rojito tiene pues la distribución naif que pues nosotros estamos utilizando de acuerdo al número de crímenes que existen en cada una de la localidad entonces que pudimos pues como ver de esta gráfica los resultados para los diferentes valores de parámetro pues de justicia alfa se pudieron encontrar perfecto súper bien y ambos modelos que utilizan las funciones de densidad de kernel aunque tengan diferentes reglas de asignación tienen un comportamiento bastante similar y parecen estabilizarse en un alfa alrededor de punto cero tres el modelo de Poisson tiene un comportamiento pues diferente a los demás ya que el número esperado de delitos descuiertos disminuye a medida que aumenta el valor de alfa y creemos que este comportamiento es una consecuencia de la regla de asignación utilizada originalmente porque pues claro si esta regla de asignación pues ya la cambiamos entonces también iba a cambiar que tanto pues íbamos a descubrir los crímenes o no también es importante señalar que el modelo naif en el que las patrullas se asignan de acuerdo a la proporción de delitos en cada una de las regiones tiene un valor alfa bajo es decir punto cero veintidós que representa pues una asignación bastante justa pero tiene un número esperado de delitos descuiertos menor al al algoritmo propuesto de igual forma el modelo de densidad de kernel perdí mi mouse listo de igual forma el modelo de densidad de kernel tiene en cuenta pues la cola derecha de la distribución estimada para asignar las unidades policiales restantes y parece tener un mejor rendimiento que cualquiera de los otros modelos para todos los valores de alfa este modelo asigna las patrullas de manera justa mientras que maximiza el número promedio de delitos descubiertos en general la asignación actual basada en el número de cuadrantes en cada una localidad pero yo acá no les he cambiado la diapositiva listo tiene un alfa de .54 y un promedio de delitos descubiertos igual a 983.59 lo cual pues es bastante bajo y representa pues entonces una asignación muy injusta y un bajo número esperado de delitos y pues esta asignación definitivamente es la más eficiente de todos los modelos probados entonces pudimos realmente ver que como nosotros estamos intentando asignar nuestras patrullas de policía pues como los recursos que tiene Bogotá si es mucho más eficiente de cómo se está asignando en este momento es más el modelo naif es muchísimo más eficiente que lo que ellos tienen en este momento entonces definitivamente sí debería haber un cambio dentro de estas asignaciones que se tienen en este momento que tenemos entonces el proyecto muestra en un entorno real cómo se toma un algoritmo de control predictivo simple y se usa para asignar de manera justa los casos de recursos policiales de tal manera que pues aún tengamos un modelo predictivo y mitigue la asignación injusta de recursos policiales entonces nosotros extendimos el algoritmo propuesto en la literatura de dos maneras principalmente primero relajamos la suposición de que la distribución de crimen sigue una distribución de paso pues ya que definitivamente nos dimos cuenta que en Bogotá no siguen esta distribución y utilizamos densidad de kernel o kernel density para aprender de manera más flexible la distribución de ocurrencia de delitos en cada una de las regiones y lo utilizamos para nuestro algoritmo de asignación original y en segundo lugar modificamos la regla de asignación que tenía antes el algoritmo de modo que ahora el algoritmo asigna una patrulla adicional en la región con la mayor probabilidad de exhibir más delitos que su asignación actual en lugar de la región con la mayor probabilidad marginal de tener un delito adicional ejecutamos el algoritmo modificado para los diferentes umbrales de equidad alfa y comparamos nuestros resultados con una aproximación a las estrategias de asignación actual utilizada en Bogotá una asignación ingenua con las patrullas que se asignaron de acuerdo con la proporción de delincuencia en cada región y con una asignación sin tener en cuenta ningún requisito pues de justicia los resultados muestran claramente que la estrategia policial de asignación actual en Bogotá está dominada por decirlo así por nuestro mecanismo de asignación incluso cuando utilizamos el modelo simple de aprendizaje para hacer predicciones de delitos en donde el modelo descubre más delitos y mitiga las asignaciones injustas sin embargo pues nos quedan además de lo que dijo lo que dijo Diego nos quedan dos temas como para futuras investigaciones que nosotros pensamos cuando estábamos haciendo este proyecto con Mateo en primer lugar el algoritmo que nosotros estamos modificando funciona muy bien con datos reales de Bogotá lo que claramente sugiere que pues este modelo podría ser tomado en serio pero nosotros no brindamos garantías de acuerdo con con su desempeño como lo hacen los autores de este algoritmo originalmente porque pues nosotros no seguimos una distribución Poisson entonces no podemos generar como todas estas garantías que pues tiene la distribución Poisson y pues esto claramente es poco realista en nuestro caso porque pues no podemos asumir que se distribuye Poisson y pues dada toda la evidencia de algoritmos y de aprendizaje automático pues más sofisticados no podemos hacer esta como este supuesto tan fuerte y adicionalmente en segundo lugar en este modelo los datos juegan definitivamente un papel muy importante ya que por construcción no permitimos que los delitos descubiertos sesguen nuestro algoritmo y no hay pues como que no si estamos solamente tomando en cuenta estos datos que nos dan y ya entonces esto significa que no permitimos que haya como un ciclo de retroalimentación de nuestro modelo y tomamos nuestro modelo como una realidad y pues así se quedó claramente esto no es verdad porque pues en un escenario real uno pues tendría que desplegar este modelo y empezar a mirar qué tanto está cambiando pues la distribución de crímenes o no y volver a alimentar el modelo y pues que el modelo aprenda entonces no tiene sentido que nuestro modelo pues definitivamente no tenga cabida en este momento para que pueda como aprender en un futuro entonces pues esas serían como las dos cosas más importantes que nosotros vemos que podríamos modificar dentro de nuestro de nuestro proyecto o pues de lo que nosotros realizamos hasta ahora y pues nos parece muy interesante podemos ver que pues con algo muy simple como el algoritmo que hicimos que realmente nos pareció no nos pareció nada como sofisticado o pues muy complicado podemos encontrar asignaciones mucho mejores que las que tiene en este momento Bogotá y pues sí ese es nuestro proyecto cualquier pregunta que tengan pues me cuentan estas fueron nuestras referencias muchísimas gracias yo tenía una pregunta en la diapositiva más atrás en la del algoritmo más atrás está más más ahí con la de arriba también con la de abajo esa y la de arriba este la el concepto como de fernes está codificado en ese alfa cierto es como la métrica que yo quiero hacer que tan justo sea al al poner alfa medios en la parte de abajo están haciendo que sea aún más justo el hiperparámetro que quería no pues sí un poquito José porque pues al final cuando nosotros corrimos este algoritmo varias veces nos pudimos dar cuenta que definitivamente nuestro alfa podía ser no sé 0-1 o sí como 0-1 y me generaba únicamente como mi máximo mi diferencia máxima era como punto 0-2 entonces claro ahí pues nosotros estábamos como más o menos controlando o pues haciendo que fuera un poquito más justo pero pues al final fíjate que este alfa de aquí pues simplemente si nosotros quitamos este dividido por 2 no nos iba a dar no nos iba a dar entonces básicamente esta regla ellos la implementaban era para que nosotros pudiéramos acotar en donde estábamos buscando porque pues si lo dejábamos con alfa no iba a ser lo suficientemente como pequeño para que se cumpliera la regla sí pero con alfa cumple la condición de arriba ¿no? la distancia es menos igual que con alfa sí pero entonces se nos iba a demorar muchísimo más pues como que voy a tener que buscar mucho más ¿sí? ¿sí me ¿sí me entiende? sí 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 pues estás como restringiendo más el espacio exactamente estoy restringiendo más solo como que acotando más o sea estoy poniéndolo como en la mitad si me hago entender porque esto es alfa medios alfa medios entonces estoy poniéndolo justo en la mitad de mi alfa entonces estoy diciendo que no puede pasarse de aquí ni de aquí siendo esto alfa estoy poniéndolo en la mitad ¿sí? si yo pusiera alfa completo entonces estoy teniendo en cuenta dos alfas igualmente eso fue suficiente ¿no? porque en las gráficas de abajo muestras que ya la contribución del alfa es marginal exacto así es sí como ya al final la contribución del alfa es casi que pues marginal porque pues se estabiliza más o menos en punto 0.3 más o menos ok buenísimo yo tengo yo tengo una pregunta sobre esta gráfica creo que acá me perdí una partecita cuando dices average crimes discovered ese average ese promedio es a través de que perdón ok entonces ese promedio es me voy a volver aquí entonces entonces aquí lo que nosotros estamos mirando es o pues la regla es esa como probabilidad de descubrir crimen ¿cierto? entonces nosotros teníamos este mínimo entre el número de policías y los crímenes sobre los crímenes totales entonces lo que nosotros dijimos para sacar ese average ya no va a ser el número de como este mínimo sobre el número total sino que va a ser solamente este mínimo y lo vamos a sumar para cada una de estas localidades ¿sí? ah ok listo sí es para es a través de localidades listo entonces pues acá podemos ver que estamos por encima de mil por decirlo así para casi que todo el tiempo para todas nuestras configuraciones versus la configuración actual que está por debajo de mil y definitivamente tiene un alfa un poco atroz entonces si nos damos cuenta en esta gráfica estaríamos como como por aquí sí sí si no pues es súper buenas noticias en términos del modelo que hicieron que pues claramente supera la asignación actual real pero estoy tratando de compararlo como es el naif versus los demás modelos pero entonces me quedé pensando en ese average por eso para poder compararlos pues porque las diferencias ya no son tan grandes o por ejemplo cuando veo por ejemplo el alfa pues obviamente el de la curva el de la curva del kernel density complete que es la verde si no mira el alfa que está bien chiquito no sé pues en magnitudes absolutas ese average como cambia o sea cuántos crímenes me estoy perdiendo por tener el punto en el alfa del 0.02 o tenerlo en 0.01 que parece ser donde arranca la curva a ver claro como en términos totales como entiendo en el average pero es que en el average los movimientos están muy pequeños no sé si de pronto esto represente pues si es a través de localidades entendería que serían 20 crímenes de diferencia una unidad más en el promedio cierto algo así algo así entonces entre el 0.02 y el 0.01 son algo así como como 7 puntos 7 por 20 como 140 crímenes de diferencia más o menos en total que bueno si sería sería un poquito más aterrizarlo a la realidad que no sé qué tantos crímenes sean versus pues una reducción de la mitad en términos de justicia que parece ser pues podría sonar interesante no sé bueno también hoy va a depender como de la utilidad de la policía que ellos digan pues que tanto quieren hacer el trade-off de justicia versus volumen de crímenes exacto pues la verdad no sé pues ni tanto Mateo ni como yo creo que sabemos mucho como de los intereses de la policía pero a mí sí me parecía muy interesante cuando estábamos haciendo esto que por ejemplo el naif no cambia mucho versus pues como el mejor sí y es más el naif muchas veces a mí me parecía pues como para mi criterio era mucho más como mejor que el arranjado o que el azul pues como el que no es el positivo el paso entonces pues eso nos hizo preguntarnos que por qué pues está como haciendo un modelo tan simple podemos superar tan bien a todo pues como a nuestro algoritmo pero pues llegamos a la conclusión de la que que es muy seguramente por cómo nosotros estamos calculando esto porque claro cuando nosotros estamos haciendo el kernel density complete estamos teniendo en cuenta esta distribución de crímenes en cada una de las localidades y cuando estamos haciendo el naif también estamos teniendo en cuenta como esta distribución de crímenes completa dentro de cada una de las localidades entonces si nosotros nos ponemos como a evaluar cómo vamos a asignar al final esta asignación entre el naif y el pues como el verdecito va a ser muy muy parecido por pues como el porcentaje que estamos mirando por decirlo así también entonces entra como a discusión qué tanto a nosotros nos importa que sea justo o que no sea justo o qué tanto nos importa mirar más crímenes o menos crímenes ahí sí depende pues como del tomador de decisiones pues que al final no vamos a ser nosotros sino pues sería como la secretaria de seguridad o la policía yo sospecho que la justicia no es tan importante para ellos tal vez sino que pues sospecho que el número de crímenes descubiertos es mucho más útil que o lo ven como una mejor utilidad que pues la justicia ¿por qué? porque pues esto indicaría que si yo tengo si yo estoy siendo justa eso quiere decir que los policías en este modelo por decirlo así como siendo muy drástica van a estar parados dentro de una o como en una manzana y no van a tener nada que hacer porque no se van a encontrar crímenes en teoría ¿cierto? y pues simplemente el número de crímenes y los podrían estar utilizando en otro lugar en donde pues sí van a encontrar crímenes y sí los van a capturar pero pues la verdad no sé como que cuando presentamos este proyecto la secretaría no fue como muy no tuvo una muy buena acogida porque se supone que la policía ya tiene una forma en la que ellos hacen esto y tal vez no están interesados en cambiarla en este momento entonces pues como que no no hubo mucha discusión al respecto que pues a nosotros sí nos parecería como enriquecedor y es más saber ellos cómo están asignándolo en este momento y nosotros a partir de eso comparar con este modelo por ejemplo qué chévere nosotros saber cómo ellos están asignándolo cuáles modelos ellos están utilizando y poder comparar con esto a ver si pues es mejor o peor cómo está siendo exactamente en este momento desplegado el modelo que ellos están utilizando pero pues esto suena como mucho tema como político por así decirlo de pues de que ellos tienen que presentar cifras creo que de pronto la forma de mostrarles a ellos de convencerlos de que se crean un poco más en cuenta de la importancia de fairness sería un mismo grafiquito que fuera como el alfa value o algo así como una forma de fairness o algo así versus la nocividad que viene detrás de no tener un modelo justo entonces no sé como por ejemplo peleas que tienen la población contra la policía ese tipo de cosas como la percepción de seguridad es que no necesariamente pues porque de pronto si el de percepción de seguridad puede ser un poco engañoso pero sí el punto es que sí tiene que haber alguna variable porque si no pues o sea digamos que nosotros porque lo hemos estudiado uno pues ya se conoce el tema de la importancia de fairness pero de pronto hacer un estudio detrás de qué significa fairness en términos prácticos de pronto es presencia policial y pues mostrar que presencia policial tiene hasta cierto punto un efecto nocivo sobre la población porque pues sí se vuelve un tema raro justamente por lo que dices de percepción no sé de pronto más presencia en algunos lados da más seguridad pero presencia en otro tipo de barrios que no sé históricamente han sido marginados más presencia de policía es todo lo opuesto sí no sé eso pasa no sé hay personas a las que ver policías los tranquiliza hay otras personas a las que causa todo lo opuesto pero sí no no me parece bacanísimo creo que sería sería pues sí en términos para volverlo práctico para sí convencer es mostrar que no sé la presencia policial la gráfica de presencia policial versus algo que sea nocivo para decir una pregunta gracias Juan sí tienes toda la razón anotada yo tengo una pregunta cuéntame este alfa se interpreta y pues si me estoy colocando también adelante es como que yo puedo observar un 2% yo no estoy capturando un 2% más de crímenes en otras localidades no o sea ese alfa fíjate que es la diferencia entre como esa probabilidad de descubrir crimen entre x localidades como entre x y y localidad sí entonces me estoy perdiendo un 2% de encontrar crímenes no o sea crímenes que están sucediendo pues el total de crímenes en realidad encontré un 2% menos ok sí 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 lo que hace falta ver es esa asignación cuánto me agrega en la pues que es algo que no puedo observar con los datos históricos es cuántos crímenes observé por quitar a esos policías de allí y meterlos en otro lado exacto pero eso también es algo que nunca vas a poder observar sí o sea como sí de acuerdo pues creo que es el problema por el cual no se vende exacto exactamente exactamente eso es algo que nunca vas a poder pero la interpretación del alfa sí estoy perdiendo un 2% de crímenes en todas las localidades sí ok pero aquí están Johan y Miguel con la mano levantada hace un rato ay qué pena qué pena perdón es que yo no veo quienes tienen la mano levantada pero sí la persona que tenga la mano levantada primero cuéntenme Johan yo estaba moderando qué pena Johan sí Miguel Johan bien si quieres dos comentarios o preguntas primero qué crímenes estaba mirando acá solamente para robos ok solamente robos y tienes toda la razón no lo dije solamente robos y lo y lo segundo es de nuevo estamos mirando como escala de la asignación siempre a la a la localidad que es una unidad bastante grande sí tienes toda la razón Johan espacialmente podríamos de nuevo pues me me resuena con lo que observamos en homicidio y es que en escala grande es fácil saber dónde y por eso creo que el modelo es competitivo y pues está muy bien como que este modelo actual digamos que es como un modelo súper uniforme y está muy muy mal comparado con con el resto pero cuando miras el de asignar simplemente a donde a donde más probabilidad hay obtienes un modelo muy bueno como decía ahora Juan es 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 difícil comprenderse de que el verde efectivamente está está mucho más arriba que el punto de la isla ahí y creo que el discurso está ahí en que están usando una resolución espacial pues súper amplia al adecuarlo únicamente a a localidad tal vez ir más fino espacialmente pues nos mostraría más ventaja de de un modelo sofisticado sí Johan o sea tienes realmente toda la razón en este caso pues lo estamos viendo como gran sí como nuestra granularidad es bastante amplia como que estamos mirando ni siquiera por cuadrante sino por localidad pero pues si lo fuéramos a mirar un poco más al detalle por ejemplo centrarnos en una localidad y mirar cuántos patrullas asignar por cada uno de los cuadrantes que hay dentro de esa localidad o pues como algo un poco más pequeño como manzanas pesetas no sé tal vez o no tal vez no casi que con seguridad cambiaría mucho el resultado porque pues si lo estamos viendo de forma más como general pues claro estamos sabemos exactamente dónde está ocurriendo el crimen pero pues ya con tan poquitos como datos porque pues cuando nos vamos un poco más un poco más pequeño pues nuestra granularidad vamos a tener menos datos y pues ya vamos a tener otros problemas tal vez la solución ya no vaya a ser la misma y no vayamos a tener como este naif que nos dé tan bueno versus nuestro nuestro algoritmo o pues sí como que ahí ahí tendríamos que evaluarlo pero sí es una gran es una gran sí como es un gran comentario también podríamos verlo con Mateo dale Mateo Miguel tenía la mano levantada creo que Mateo tenía la mano levantada también pero creo que Mateo quiere hablar pero no quería tampoco adelantarme a Miguel a Diego pues háganle ya 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 complete lo que están hablando yo tengo yo tengo una pregunta y es de ustedes no sé si si me pasó cómo pudieron determinar que no se distribuía cómo pasó porque puede que la garantía de utilidad es como no sé supongo que puede ser importante para la policía y ese tipo de cosas ok entonces empezamos mirando estos histogramas y pues aquí claramente podíamos ver que definitivamente no se estaban distribuyendo pasó como que fue tan obvio que nosotros no decidimos hacer pruebas estadísticas ni nada como para probar esta distribución entonces sí como que esto esto pues es lo que utilizamos para nosotros definir que definitivamente no era pasó y además de eso pues cuando probamos nuestro algoritmo pasó como si como con la distribución pasó con esta asignación nos dimos cuenta que nos daba peor entonces pues ahí pudimos confirmar que no esta distribución definitivamente no era y esa distribución pasó cómo la ajustaban cómo sabían el parámetro pasó cogimos solamente como la media de los de los datos ok sí no fue nada no fue nada muy sofisticado la verdad no pues la media de los datos es el estimador de la máxima de la similitud de la distribución pues tenemos que mediarse igual a la varianza entonces todo lo que necesitamos ok gracias Diego y la mano levantada adelante contundente yo escuchaba a Diego entrecortado al inicio yo también perdón es que esta esta cosa tiene que estar aquí pegada ¿me oyen? sí ahí te vimos listo entonces yo sigo patinando con la con la pregunta que estaba haciendo dado que la conclusión pues es es contundente en decir la forma como lo está haciendo la policía hoy digamos tiene oportunidades de mejora en cuanto a eficiencia pero eso se basa en una premisa que yo sigo creyendo que es bastante fuerte y es suponer que n policías para n crímenes se van a observar todos los crímenes pero me imaginaría que no es tan difícil meterle alguito de modelo a eso como decir en un conjunto de n policías en donde hay m crímenes la probabilidad de que se detecten cada de esos m crímenes es tanto y entonces obviamente depende pues mientras más policías es más probable mientras menos policías es menos probable en fin pero por lo menos como darle una noción de pues hay un elemento aleatorio ahí que puede evitar que muchos policías miren un crimen o que puede ser lo que decía yo antes que un policía haga muchos pues observe muchos crímenes pero como digo no creo que sea tan difícil meterle esa ese modelito ahí la mitad como para darle esa noción de que la pues la premisa se sigue tomando de cierta forma pero pues es menos digamos es menos fuerte la premisa no sé si opines igual o si sea algo viable no completamente o por lo menos yo no sé qué piense Mateo yo pienso que sí es muy viable y se me ocurren como varias varias formas de hacerlo como en este momento tocaría probarla saber qué da pero sí tienes razón este supuesto es muy fuerte en donde nosotros decimos que un policía va a ver un crimen y pues basándonos en eso estamos dando todos estos resultados y eso no necesariamente sea que pues sí puede que sea cierto no sé cómo pues podríamos obtener como los datos de o como que sacar esa probabilidad de como cuántos crímenes puede ver un policía al día tal vez eso sería lo difícil como para poder estimar como esa probabilidad o como no existe una una marcación a ver en cada cuadrante yo sé cuántos crímenes hay sospecho que también sé cuántos policías hay en algún periodo de tiempo no sé un día una semana lo que sea no hay marcación de esos crímenes cuántos si fueron más o menos detectados y cuántos no o los crímenes que se reportan son los que no fueron detectados no pues nosotros nosotros lo que tenemos dentro de nuestra base de datos son los crímenes que se reportaron sí sí por eso pero sabemos cuáles de esos entre comillas fueron detectados y cuáles no o todos no fueron detectados y por eso sí es una vaina que se llama el medio de conocimiento y es como el registro llegó a la base de datos que puede ser o por porque la policía lo observó como es que iba a quedar cooperativo policial o por una denuncia ciudadana eso uno sí puede diferenciar eso se podría hacer por ahí y decir a ver aquí yo tengo semanas y cuadrantes entonces tendré no sé 10.000 datos de semanas cuadrantes y en cada uno tenía tantos policías y tantos crímenes tantos crímenes y tantos crímenes que fueron observados y ahí puede cargarse ese modelito yo creo bueno no sé ahí se los ahí se los dejo como chicharrón gracias Diego sí gracias le agregaría a lo de Diego porque alguna vez lo intentamos hacer con Juan Sebastián que también eso tiene que tener alguna forma de rendimientos marginales decrecientes como que si ya tengo 10 policías y le agrego uno más pues no va a ser tan efectivo como los primeros dos o tres exacto yo esperaría que uno lo dijera eso si yo tengo 100 policías si yo tengo 100 policías no más de otro agregar uno pues lo mismo que si yo tengo 10 policías agregar uno tal cual sí eso es lo que esperaría el modelito ese bien sí 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 pero está en la agenda pero nos salió terrible cuando lo intentamos obviamente o sea la idea es muy bonita pero ahí se le va mejor es de acuerdo completamente oficial entonces de volverme también a la parte de la distribución espacial que mencionaba Johan no sé si está Douglas aquí para rescatar el otro trabajo que habíamos hecho con Douglas sobre utilizando los datos de un experimento en Bogotá que hicieron hace unos años en donde se asignó a la policía aleatoriamente por la ciudad y eso pues nos permitió como estimar un modelo estructural de cómo responden los criminales ante la presencia de policías y como era un experimento pues hay algo de de validez en la causalidad bajo ciertos supuestos pero pero justamente al final lo que uno podía estimar con eso era la elasticidad de captura de la respuesta de los criminales ante la presencia policial que sería algo cercano a lo que estamos hablando de la función de de captura entonces eran más o menos como que si no aumentaban un 1% de la presencia policial se reducía en tanto porcentaje el número de crímenes y eso se hacía a nivel de segmento de vía a nivel de calle y luego entonces utilizamos era esas esa elasticidad en lugar de de la de la cola derecha de la distribución para asignar policías y lo que uno podía hacer era usar este mismo algoritmo de de el Sain para asignar un nivel base de policías a nivel de segmento de vía en la ciudad y luego los policías remanentes los policías que quedaban luego de esta asignación mínima uno los asignaba iterativamente utilizando la elasticidad de cada lugar de tal modo que se asignaba al lugar que tuvieran la mayor elasticidad es decir que agregar un policía redujeran la mayor proporción el crimen de ese lugar entonces agregamos de a 1% en cada calle y en ese caso a nivel de segmento de vía si se notaba una ganancia mucho mayor respecto a ese tipo de asignaciones naiv o más directas solo usando el número de crímenes entonces sería interesante hacer una vez de sensibilidad de la cantidad de de como es la desagregación espacial y creería que la elasticidad igual va un poco de la mano con lo que estamos hablando del modelo de descubrimiento de crímenes pero sí se ve por acá tenemos algo en el chat bueno no tenemos nada en el chat pero yo lo digo que se tenía que ir entonces bueno pues por mi parte no tengo más preguntas si alguien más tiene alguna pregunta algún comentario adicional le dice a Mateo y no pues muchas gracias a todos por asistir nos vemos mañana en el seminario del CAP y en ocho días para otro seminario de cuantil gracias a todos gracias 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 a todos adiós